Iniciamos la vacunación a adultos mayores, para salvar vidas. Hoy, el gran desafío es superar la crisis económica, y no lo lograremos si no vencemos primero al COVID. Por eso, nos enfocaremos en la vacunación masiva y rápida. Esperamos ser el departamento que más rápido vacune y reaperture todos los sectores de la economía, como el turismo, el transporte, la gastronomía, la frontera y tantos otros, para volvernos a reencontrar. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija